Ya estamos de regreso y ponga muchísima atención porque se encuentran con nosotros dos médicos, ahorita se los presento, pero este proyecto de servicios médicos a domicilio me llama mucho la atención y bueno, vamos a platicar al respecto. Está con nosotros el doctor Renato Prieto Hurtado, es médico general, y también el doctor Joen Martínez García, también médico general. Bienvenidos, buenos días, gracias por estar aquí. Y a ver, platíquenme de dónde nace este proyecto que me suena sumamente interesante de médicos a domicilio. Pregunta abierta. Bueno, la idea primordialmente sale tratando de ayudar a las personas que no pueden acceder primero a estos servicios, llámese por una incapacidad, llámese por problemas de transporte o por cualquier otro motivo que la paciente o el paciente llegue a presentar, y también tratar de acercarnos para evitar este desgaste muchas veces que tenemos en transporte, el tiempo espera y tratar de facilitar lo más que se pueda al paciente, sobre todo cuando se siente mal, que lo último que quiere es salir. Andar, sí, 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 claro. ¿Por qué ustedes, no sé, pudiendo poner un consultorio, trabajar en un hospital específico, deciden hacer este proyecto de esta manera y visitar a la gente? Digo, sí sabemos las necesidades que se tienen, pero ¿por qué ustedes en específico quisieron hacerlo de esa forma? Bueno, pues creo que lo primero es abarcar qué hacemos y por qué. Nos dimos cuenta que opciones de consultorios y hospitales hay muchas, y la verdad no se ha innovado en la manera en que se recibe la atención o en la que se da la atención por parte del médico, siempre es innovar en tratamientos o diagnóstico. Y como decía mi compañero, no es algo que no se haya hecho, es algo que se hacía antes, antes se acostumbraba a que el médico te visitara en casa, y se dejó de hacer porque precisamente se integraron los consultorios y hospitales. Y creo que aquí lo importante es que muchas veces el paciente no puede salir y podemos acercarnos a mucha más gente yendo a su casa. Y además, Renato, algo que, como lo dices, antes nos visitaban los médicos en la casa, ahorita tenemos que ir al consultorio, al hospital, y a veces puede resultar tedioso cuando te sientes mal estar esperando o que tengan una cita para ti. Y ustedes en específico van con esta atención personalizada. Sí, precisamente eso. Muchas veces la atención es, pues, me siento mal ahorita, ¿no? La próxima semana, ¿no? En un mes y cosas. Sí, tengo cita para... Sí, tengo abiertas dos semanas. Siempre 17, digamos. A mí me tocó, tenía que hacerme un estudio y me... No, pues, estábamos como en mayo. En septiembre tengo cita y yo, no, mira, necesito ya atenderme. Y es eso. Muchas veces el retraso en la atención evita que se trate a la persona de la manera correcta. No podemos alcanzar a verlo en el momento necesario para hacer las decisiones, tomar las decisiones necesarias y a veces se complican los pacientes por esa ventana en la que no se atendió. A ver, ahora, yo les pregunto cómo funciona. ¿Cómo sabemos si es una emergencia y si hay que correr o les llamamos si ustedes van de volada o cómo es el tiempo? Platíquenme un poquito más o menos de cómo es la dinámica de trabajar. Claro, de hecho, es muy buena pregunta porque siempre nos... Cuando empezamos el proyecto nos preguntamos cómo vamos a asegurar que el paciente pone esto en una urgencia, en una emergencia, que tenga que irse corriendo al hospital. Dentro de esto, cuando nos solicitan nuestra atención médica, les enviamos un pequeño formulario en el cual nos llenan el motivo de solicitud. Ok. Con este motivo de solicitud para nosotros nos da una pequeña ventana de tiempo para saber a qué vamos por lo menos con el paciente. Entonces, identificando la causa o el motivo de consulta al paciente, nosotros nos da una pauta de decir, ok, tiene dolor, por ejemplo, abdominal, tiene fiebre, tiene náusea, diarrea, y ya con esos pequeños síntomas que nos arrojan, es suficiente. Pero, ¿sabes qué? Creemos que no es urgente ahorita. Nos ha pasado que al llegar con el paciente, identificamos que sí es una situación de urgencia donde, ¿sabes qué? Te tienes que ir al hospital. Sí, no hay parado. En ese momento es referido al hospital. Nosotros manejamos hasta donde nosotros podemos. Siempre tratando, obviamente, evitar complicaciones lo más que se pueda. Y te identificamos. Un pequeño caso que tuvimos la semana pasada, un paciente con apendicitis. Ok. Tenía ya 24 horas de evolución. Entonces, el paciente no sabía si tenía que irse al hospital o no. Él pensaba que a lo mejor era una simple infección abdominal o gástrica. Y entonces, en ese momento, dijimos, ¿sabes qué? Este es motivo de urgencia. Vete al hospital. Se hace su referencia con una hoja firmada por nosotros. Y en ese momento lo enviamos y actualmente el paciente... Aquí tengo las cédulas de los médicos. Digo, no las dije porque... Pero aquí tengo sus cédulas. Digo, son médicos profesionales y... A ver, ahora, hablando de la prevención, por ejemplo, me toca hacerme el chequeo anual. Bueno, ¿también pueden ayudarme con ese tipo de cosas? Eso es lo que estamos promocionando, ¿no? La verdad es que la atención primaria va centrada en eso. Principalmente sabemos que el 80% de las enfermedades alrededor son prevenibles. Y también sabemos que el 80% de los padecimientos son atendidos por primer nivel, que somos nosotros, médicos generales. De esa manera es la que está dividida la atención de la salud aquí en México. Entonces, sí, lo principal es promover la prevención, pero muchas veces entramos en prevención o en secundaria, que es, ok, estoy empezando con algo o hay algo que me motiva a pedir el servicio o al pedir que me revisen, ya sea un antecedente familiar. ¿Sabes qué? Tal primo se promueve en la... Ya tengo mis 50. ¿Y qué hubo leyes? Sí, oye, no me siento igual que antes, exactamente. Entonces, eso también es un tipo de prevención, exactamente. Llamarnos para revisarlos completo, hacer un abordaje de estudios para delimitar parámetros basales que llamamos, o sea, cómo empezamos. Ok. Y podemos también llevar un control y una bitácora con los pacientes, ¿sabes qué? El mes pasado estabas así, ahorita vamos para acá, el objetivo es este, esta es la meta. Y eso van y lo hacen en casa. Eso todo es en casa. No tengo que sufrir el martirio del tráfico de la ciudad, más el tiempo de espera para la cita, más todo lo que nos contiene el médico. Y de hecho aprovechamos para eso, platicarles que estamos por ya integrar análisis clínicos de laboratorio para sacar las muestras en casa, integrado con la atención médica, y también rayos X y ultrasonido para evitar esa salida. No, qué chulada, maestro. Sí, definitivamente es como esa, ni siquiera opción, esa forma de cómo podernos tratar y prevenir todo lo que podemos conllevar. Porque a veces sí decimos, ay, es que me duele aquí, ¿no? Pero ¿para qué voy a ir al doctor de aquí a que me atiendan? Y luego lo que me vayan a hacer, y si me mandan a hacer estudios. Y nos evitamos eso y hasta cuando estamos enfermos, ya es cuando tenemos que ir, ¿no? Entonces, ahí es en donde entrarán ustedes. ¿Qué otros servicios son los que brindan? ¿Y hacia dónde van también? Porque traen ahí también otras vistas, como por ejemplo esto de los laboratorios. Sí. Servicios básicos de curaciones, también fisioterapia. Las curaciones no solo son higiene de heridas posquirúrgicas, por ejemplo, sino también un pie diabético, o incluso suturas de heridas relativamente menores. Pero es eso, pues que la atención llegue rápido, ¿no? Y la ventana de respuesta que queremos lograr siempre es dentro de dos horas de ser posible. Madre mía. Pero lo real es que en ocasiones, pues pasa que, sabes que es temporada de gripes, oye, un montón de gente que está solicitando el servicio y pues puede abarcar hasta las 24, pero no queremos perder esa ventana de 24 horas. ¿Cuándo más? Es que vuelvo a lo mismo, como hablas a cualquier médico, nadie te dice vente a la cita o llega mañana, ¿no? Nadie. Entonces, Y ahorita, perdón, estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Ok. Entonces, porque volvemos a lo mismo, te puedes sentir mal a las 6 de la tarde o a las 12 de la noche, ¿no? Y ahí entra en lo de o me aguanto o me automedico, que también puede ser peligroso. Claro. Por eso es que abriendo esos horarios. Y si luego yo digo, ah, tengo colitis y me tomo algo para calmarme el dolor y realmente es contraproducente. Sí, claro, pasan esas horas, como en este caso el paciente, 24 horas, que puede ser muy peligroso. Y pues ahí es donde lo que queremos evitar, ¿no? De que, a ver, no se esperen a que se sientan mal. Ahora, ¿cómo me comunico por ustedes? ¿Tienen una aplicación? ¿Les tengo que hablar por teléfono? ¿Cuál es la manera de...? Sí, de hecho, pues están, este, todos nuestros números de contacto están en nuestras redes sociales, que es Instagram, TikTok, como Grupo Médico Prima o GMG en Bajo Prima en Instagram. Ok. Y ya pueden acceder a esta plataforma, que es grupomedicoprima.com. Ah, qué fácil. Sí, ahorita todo lo que estamos tratando es filtrar a los pacientes a un medio cómodo, conocido, que es WhatsApp. Ok. Pero ya para agendar, ¿no? Toda la información la podemos entregar por estos medios, perdón, pero para agendar por WhatsApp. Ahí podemos darle los pasos siguientes, verificar dónde está el paciente, seleccionar un horario que se les haga cómodo. Incómodo a todos. Llenar el formulario que mencionaba al principio y designar, ¿sabes qué? Ok, nos vemos a tal hora en la ubicación que nos enviaste. Estos son tus datos, confirmamos. Ahí están las credenciales de los médicos asignados. Un breve aviso de privacidad que se va a llenar al llegar al domicilio. Ok. Y nada más. ¿Están abarcando la ciudad de Tijuana completamente o solamente algunas zonas? ¿Cómo está la parte esta? Por lo regular llegamos prácticamente a todo Tijuana. Ok. Hay ciertas zonas que se nos hacen ya un poquito más retiradas, hablando ya casi llegando a Tecate. Ok. Pero esto es momentáneo porque estamos próximos también a tratar de integrar la atención en Tecate también. Ok. No, pues digo, a mí me parece una excelente, digo, desconocía. Y bueno, ahorita voy a ser el primero que ahorita los voy a amarrar por todos lados. Para atenderlos, para atenderlos a la mano. Digo, uno nunca sabe. Y si es, digo, nada más piensa el tiempo de una persona de la salida de Tecate que se tiene que venir a atender al río. O sea, mire, mejor les hablo y maestro, nos vemos en la casa. Pues les quiero agradecer mucho la visita a toda la suerte del mundo. Repíteme las redes sociales donde por ahorita los encontramos. Claro, estamos en Instagram como gm-prima. 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 Ok. Y en TikTok como prima.amar. Perfecto. Increíble. Pues muchísimas gracias. Vamos a estar ahí en contacto y al pendiente también. Hay que compartir todo esto para que más personas puedan tener el acceso a la salud, sobre todo, y la atención inmediata. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.